Y dice el presidente, yo le voy a decir quién es el candidato dentro de dos o tres días, porque ya se sabe, porque ya cada vez mueve más las pinches manos, parece que está en aeróbics el güey, porque ya se sabe de quién, desde arriba ya lo dijeron, y entonces yo en dos o tres días le voy a decir. Los corruptos ladrones. Los corruptos ladrones, pero es Claudio. A ver, ya no más, presidente, pongas a trabajar, por amor de Dios, ¿cómo va a decir él en dos días quién es? Hoy más que nunca, a ver, yo les apuesto, ¿cuánto quieres? Payaso. ¿Cuánto dinero te dan de domingo? ¿A mí? Sí. Nada, y tú no me pagas, recuérdalo. Es cierto. Entonces, te apuesto un sándwich en tu desayuno, si puedes comer dos en lugar de uno, ¿a qué no va a decir el candidato? El candidato de esa famosa encuesta, aquí va a haber todo un ejercicio diverso de participación, de democracia, de libertad de expresión, de movilidad ciudadana, que eso es lo que le preocupa al presidente. Lo que le preocupa al presidente, y por eso está tan enojado, preocupado, desesperado, es que este método pueda prender el ánimo y el entusiasmo, que pueda quitarle reflector a Morena y llevar la atención a este ejercicio que es inédito, que es histórico y donde la ciudadanía va a poder participar de manera directa. Así es. Oye, pero además, omitiste un dato que es bien importante, el comité organizador, no sé cómo le llaman. Sí, el comité organizador y el observatorio. Bueno, mayoritariamente de ciudadanos. Sí, de ciudadanos. Oye, ¿dónde están los ciudadanos? Ahí. Porque en el comité, no sé cómo se llama, el que van a ser siete de la ciudadanía y seis de los partidos políticos, no sé cuál de los dos es, pero, ¿qué es el que va a fijar las reglas del juego y todo? A ver, son siete de la ciudadanía y seis de los partidos políticos. Por cierto. Y luego, creo que son 15 o 20 del otro órgano observador, que incluye observadores internacionales, para ver que todo se esté desarrollando con pulcritud y, de veras, con transparencia. Y dice el presidente, yo le voy a elegir quién es el candidato dentro de dos o tres días, porque ya se sabe, porque... Claudio González. Porque ya cada vez mueve más las pinches manos, parece que está en aeróbics el güey, porque ya se sabe de quién, desde arriba ya lo dijeron, y entonces yo en dos o tres días le voy a decir... Los corruptos ladrones. Los corruptos ladrones. Pero es Claudio. A ver, ya no más, presidente, pongas a trabajar, por amor de Dios. ¿Cómo va a decir él en dos días quién es? Hoy más que nunca. A ver, yo les apuesto. ¿Cuánto quieres? Payaso. ¿Cuánto dinero te dan de domingo? ¿A mí? Sí. Nada, y tú no me pagas, recuérdalo. Es cierto. Entonces, te apuesto un sándwich en tu desayuno, si puedes comer dos en lugar de uno, ¿a qué no va a decir el candidato? Pues hace menos, porque hoy lo volvió a decir él. Te apuesto. Hoy volvió a decirlo. Sí, por supuesto, está obsesionado. Está obsesionado. Lo dijo, hoy volvió a decir que en dos días, téngame pa' ella. Sí, claro. Entonces, bueno, él quiere decir la cereza de todos los pasteles, ¿no? Y quiere ser el niño del bautizo. Sí, quiere. ¿Verdad que cuando llega un bautizo llega vestido de ropa? Sí. Entonces, sí, pero efectivamente es correcto. El Observatorio Ciudadano estará compuesto por 15 personas con conocimientos electorales y, bueno, y ciudadanos con el prestigio de saber organizar consultas y en materia electoral. Pero sí, yo creo que esto es, mira, ninguna conquista, ningún logro en materia de democracia se hizo en un día. Esto es una construcción, esto es perfectible, pero me parece que ayer se dio un enorme paso en la vida democrática del país. Por supuesto. Un enorme paso. Oye, no exento de riesgos, ¿eh? Pero por supuesto. No exento de riesgos, porque todos estamos aquí festejando, celebrando, qué padre, tal, tal. Ya en el camino y ya en la ejecución de los hechos puede haber algunas cosas. Y si pensamos que los de Morena se van a quedar guardaditos y calladitos, viendo cómo pasa el tiempo, sin meter manos, sin quererse asomar, sin querer meternos el pie, sin querer joder el proceso, estamos muy equivocados. A ver, ayer ya se inició la guerra mundial, ayer, ya arrancó. Arranca con el discurso descalificativo de Andrés de aquí al próximo año. Andrés deja de ser presidente de la República y se convierte desde ayer oficialmente coordinador de campaña de las corcholatas y vocero de las corcholatas. Ya no tenemos presidente. Cuando te vuelves vocero de corcholatas, descalificas. Descalificas generalmente por dos razones. Para intimidar o por qué no te está yendo muy bien. Entonces le echas mierda a tu contrincante para que digan, ah, bueno, sí es cierto, tienes mucha mierda y me voy con Morena. Prepárense a la luz a partir de ayer de mentiras, de... De ataques de todo tipo. Chantajes, ataques, difamaciones, historias no verdaderas de Andrés y de las corcholatas. Todo lo que van a decir en contra de la oposición son mentiras, son invenciones muy, muy fuertes. Por favor, no les crean, son unas ratas asquerosas y son unos pinches mentirosos de quinta. Prepárense porque ese va a ser el tono a partir de hoy y va a ir de menos a más. La culminación va a llegar el 3 de septiembre cuando Andrés diga, se los dije o cambiaron porque yo les dije. Pero este es corrupto, hijo de Claudio X. González, bla, 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 bla. Pura difamación de aquí a la elección. No hagan caso. Es igual que la historia que tuvo él cinco años, todo le echó la culpa a Calderón, todo fue culpa a Calderón. O sea, prepárense porque para eso Andrés es un experto. Es un genio para echar culpas, igual que Titina, igual que Marcelo. Bueno, Marcelo no tanto porque no habla mucho. Pero no, ya Marcelo se está quejando del derroche que hay en sus compañeros, particularmente en Claudia y en Adán Augusto. Entonces ya va a presentar una queja ante el órgano competente del partido porque está viendo que hay mucho dinero. Ya empezaron ellos en su jaloneo ya. Por supuesto que hay tensión entre ellos, pero la barbaridad que dijo el presidente dice yo el 6 de septiembre, yo ya voy a dejar, voy a darle estafeta a quien que del movimiento. Ya no voy a ser yo el líder del movimiento. Ya me voy a dedicar a gobernar nada más y acabar mi gobierno. Ándale, Ángelito, hijo de la fregada, cabrón. ¿Para qué crees que se te contrató? O sea, no tiene ni madre. Ahora sí, el 6 de septiembre, chingo a mi madre si no entrego la estafeta y ya dejo al otro. Y ya me pongo a trabajar. Y ya me pongo a trabajar para cerrar el gobierno. Por Dios, ¿qué es eso? Así es, así es, así es. Entonces, desde ahorita se los digo, no lo fumen. Él tiene un promedio de 92 mentiras por mañanera. Entonces, por favor. Pues sí, 92. Y fíjate que lo que dices es correcto, Carlos. Yo creo que aquí uno de los desafíos que tenemos de aquí para adelante y en el momento en que empiecen ya los aspirantes de la oposición a pronunciarse, que comencemos a darle más reflector y darle más atención a lo que va a suceder dentro de la parte opositora que ya dejarle de dar tanto reflector al señor de las mañanas. Porque ahí está parte, ahí está parte del éxito, ahí está parte de la fórmula para poder ganar el 24. Además, naturalmente que tenemos que hacer un llamado a lo siguiente. Primero, por supuesto, a que los aspirantes suceda lo que suceda, se mantengan unidos. Es decir, que acepten con toda humildad que perdieron, que no lograron conjuntar las firmas, que no lograron salir bien en las encuestas, no vayan a utilizar los problemas que pueda haber en el método para justificar su derrota. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante, la unidad y la lealtad que haya por parte de los aspirantes hacia este método que se está presentando y que se está adoptando de principio. Pero por el otro lado, yo también haría un llamado a aquellos líderes de opinión que yo entiendo tiene que haber crítica y tiene que haber crítica constructiva. Pero no empecemos a hacer comentarios para hacerle el trabajo sucio a Morena. Porque ayer vi muchos comentarios en ese sentido, incluso por parte de quienes pretendían aspirar y utilizaron, descalificaron el método para justificar su decisión de no ir. Entonces, yo creo que esto es que esta es una lucha para en la que necesitamos estar todos juntos, todos juntos para poder derrotar a este proyecto autoritario. Si empezamos a dudar, si empezamos a ponerle problemas al método, el único que va a ganar es Morena y el presidente, que está precisamente intrigando para descalificarlo. Yo estoy de acuerdo. Aquí el que le entre, que asuma las reglas como son, los árbitros como son y que participe y que trate de ganar. Y vamos aprendiendo sobre la marcha. Y vamos aprendiendo sobre la marcha, claro. Oye, es que esto nunca se había dado. No, 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 no. Jamás había dado. Perfectible, por supuesto que es perfectible, que se puede ir corrigiendo, por supuesto que se puede ir corrigiendo. Pero es un arranque. Pero es un principio. Y yo te voy a decir una cosa. Si este método resulta, se va a quedar para siempre. Cuando menos del lado nuestro. Y habrá que ver, habrá que ver, porque ahora Movimiento Ciudadano, lejos de sumarse, dijo, también vamos a denunciar ahora el PRI, PAN y PRD por actos anticipados de pre-campaña. Que lo hagan con mucho gusto. Ese es el tema. O sea, ok, órale, vénganse contra nosotros. Pero van a ver la diferencia de tratamiento cuando digan, oye, pues esto sí tiene apego, sí tiene un sustento, un asidero desde el punto de vista jurídico. Y lo de los otros no. Entonces... Bien, lo digo.